Nos encontramos en el Complejo Ambiental Villadomínico de la empresa Siamse, porque hoy aquí se está inaugurando el Invernadero Azucena Villaflor, en el marco del programa Viota que desarrolla la empresa. El Invernadero Azucena Villaflor está destinado a la producción de especies de plantas nativas de la provincia de Buenos Aires. Chiqués, miren lo que es esto. Un laboratorio de cultivo in vitro. Nos invitamos a leer la nota completa en redinformativa.org.ar en el link que va a aparecer acá.